... Benjamin Netanyahu ordena a sus tropas prepararse para operar en Rafah... ...donde han matado a 14 personas este jueves en un bombardeo. Tras el rechazo de la tregua, Antony Blinken se reúne con el gabinete israelí... ...para que acepte un intercambio de rehenes. Y Pakistán vota en unas elecciones generales marcadas por la inhabilitación... ...del ex primer ministro Imran Khan, el político más popular del país. Las autoridades han suspendido la red de telefonía móvil alegando razones de seguridad. Y Daniel Ortega concede asilo político a Ricardo Martinelli. El expresidente panameño y favorito a las elecciones de este año... ...solicitó refugio en la embajada de Nicaragua en Panamá... ...después de que la justicia ratificara su condena por lavado de dinero. Buenos días y bienvenidos a las noticias de Frank 24 en Español. Soy Rosa Pérez Mazdeo y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos esta edición informativa en Medio Oriente... ...porque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu... ...ordenó a sus tropas prepararse para operar en Rafah... ...donde este jueves han matado a 14 civiles en un bombardeo. La ciudad del sur del enclave es el siguiente objetivo de la ofensiva terrestre... ...según anunció el ministro de Defensa israelí, Joab Galant. Mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres... ...denunció que la invasión de Rafah, donde recordemos... ...hay más de un millón de civiles hacinados y atrapados... ...aumentaría la pesadilla humanitaria. Mientras tanto, Hamas ha enviado una delegación al Cairo... ...para continuar negociaciones y Antony Blinken se reúne con el gabinete israelí... ...para intentar que acepte un intercambio de rehenes... ...después que ayer Netanyahu rechazara la tregua con Hamas. Es muy bueno estar con el señor Gantz y el señor Eisenkot... ...para tener la oportunidad de hablar sobre dónde estamos... ...y los desafíos que ambos enfrentamos. Por supuesto, estamos enfocados en los rehenes... ...y en el fuerte deseo que tenemos de verlos regresar a casa... ...con sus familias. El trabajo que se está haciendo es con ese fin. A continuación, repasamos la situación sobre el terreno en Rafah. Ataques israelíes en plena noche. Dos misiles alcanzaron esta zona residencial en el oeste de Rafah. Una víctima es llevada a una ambulancia. A la luz de sus teléfonos y con la fuerza de sus brazos... ...estos palestinos tratan de demoler los bloques de hormigón. Pronto, otro cuerpo sin vida es sacado de los escombros. Aquí, en total, hay al menos 13 muertos, según un funcionario de Hamas. Todo el mundo teme nuevos bombardeos... ...después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu... ...anunciara en televisión una ofensiva contra Rafah. Una decisión tomada a la par del inicio de una nueva ronda de negociaciones en Egipto... ...con miras a una tregua, en la que los palestinos no creen. No veo una tregua y no creo en ella después de lo que vi anoche. Misiles sin parar. Escuchamos los misiles toda la noche. Vayas donde vayas, hay misiles. En la frontera, al este, al oeste, en todas partes. ¿Cómo esperas que haya una tregua cuando la gente está siendo masacrada aquí? Más de un millón 300 mil palestinos, casi la mitad de la población de Gaza... ...vive ahora en esta zona de refugio, en el sur del enclave. En tiendas de campaña y en condiciones sanitarias desesperadas, según la ONU. La población de Rafah se ha multiplicado por seis en cuatro meses. El miércoles, el secretario general de la ONU hizo un nuevo llamado para que cesen los combates. Estoy muy preocupado al oír que el ejército israelí pretende centrarse ahora en Rafah. Tal acción empeoraría exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria... ...con incalculables consecuencias regionales. Desde las primeras horas de la guerra, los israelíes lanzaron panfletos sobre la ciudad de Gaza, en los que llamaban a sus habitantes a huir al sur. Muchos se dirigieron entonces hacia Han Yunis, zona que a mediados de enero se convirtió en el nuevo epicentro de los combates. Nuevos panfletos ordenaron evacuar hacia Rafah. Ahora, todo el mundo se pregunta a dónde ir. Rafah, dicen, es un callejón sin salida. Justo detrás está el punto de control con Egipto, que sigue cerrado. Cambiamos de tema y vamos con noticias de Pakistán, porque el quinto país más poblado del mundo vota este jueves en elecciones generales marcadas por la muerte ayer miércoles de 28 personas en dos atentados reivindicadas por el autodenominado Estado Islámico. La jornada de hoy transcurre con las calles militarizadas y sin servicio de telefonía móvil y al menos siete policías muertos y una decena de heridos en nuevos atentados. Y otra sombra es el encarcelamiento y la inhabilitación del ex primer ministro Imran Khan, el político más popular del país. Las fuerzas de seguridad patrullan sin descanso a las calles de Keta. Esta ciudad del oeste de Pakistán, capital de la provincia de Baluchistán, está en una alerta máxima. A pesar de todo, los habitantes están decididos a votar. Es nuestro derecho y nuestro deber votar. Se trata de unos pocos malhechores a los que no debemos temer. Si tenemos miedo y no vamos a votar, ellos estarán aún más confiados. El miércoles, los comicios se vieron sumidos en el luto por dos atentados en Baluchistán. Más de 650 mil policías y soldados están desplegados por todo el país y las telecomunicaciones se suspendieron durante las elecciones por razones de seguridad, según el Ministerio del Interior. Las elecciones legislativas se celebrarán sin Imran Khan. Encarcelado tras varios juicios, el ex primer ministro no pudo presentarse y se le impidió a su partido hacer campaña. El líder de la oposición culpa de estos contratiempos al ejército, que sigue siendo muy influyente en Pakistán. Pero en un mensaje en las redes sociales, la ex estrella del críquet pidió a sus partidarios que participaran en las elecciones. Los animo a participar y atraer a sus conocidos, porque a través de las elecciones pueden forjar un futuro mejor para ustedes y sus hijos. La ausencia de Imran Khan podría beneficiar a Nawaz Sharif. A su regreso del exilio forzoso tras las condenas judiciales, el líder de 74 años pretende aprovechar su larga experiencia para dar un giro a la economía. Pero según los observadores, su partido no está seguro de obtener la mayoría absoluta. Se espera que la participación de los jóvenes desempeñe un papel clave en las elecciones, ya que casi la mitad de los 128 millones de votantes registrados tienen menos de 35 años. Pasamos a Rusia, donde desde este jueves hay un candidato menos que pueda hacer sombra a Vladimir Putin. Y es que la Comisión Electoral Central ha descalificado al opositor Boris Nadezhdin de la campaña electoral, alegando errores formales en su candidatura. Un argumento que, recordemos, también esgrimió para suspender a otros candidatos. Tras conocer la noticia, Nadezhdin, político con un discurso antivelicista, anunció que apelará a la Corte Suprema. Recordemos, además, que tras las reformas constitucionales que le permiten una nueva reelección, Vladimir Putin es el favorito indiscutible a los comicios de marzo. En otras noticias, el expresidente panameño y también actual candidato a la presidencia, Ricardo Martinelli, está esperando su traslado a Nicaragua luego de que el gobierno de Ortega y Murillo le concediera asilo político. Martinelli solicitó refugio en la Embajada de Nicaragua en Panamá, después que la Corte Suprema de Justicia panameña ratificara su condena a 11 años por lavado de dinero. Samuel Salgado nos amplía. Es el tercer expresidente centroamericano en recibir asilo en Nicaragua y el primero de derechas. Ricardo Martinelli, mandatario de Panamá de 2009 a 2014 y actual candidato a presidente, fue condenado a 10 años y 8 meses y a una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales en la compra de un grupo de medios del Istmo, con dineros provenientes de coimas en obras de infraestructura. Martinelli perdió su último recurso jurídico. El pasado 2 de febrero, la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó la condena dictada en primera instancia en julio de 2023. Tras fallidos recursos de amparo que pretendían dilatar el fallo definitivo de la Corte Suprema hasta después de los comicios previstos para el 5 de mayo, el expresidente optó por la ayuda internacional. Martinelli asegura que está siendo perseguido políticamente por el actual gobierno de Laurentino Cortizo, una jugada que, según Martinelli, pretende sacarlo de la contienda electoral, de la que él es el favorito de acuerdo con los sondeos, y en la que se enfrenta a José Gabriel Carrizo, actual vicepresidente de Laurentino Cortizo. Pero el problema que tiene es que es un asesino y que me quieren sacar y me quieren matar. Él y Roy Cortizo y Nito Cortizo me quieren meter preso para matarme en la cárcel. Según la Constitución, personas condenadas a cinco más años de prisión no pueden postularse a cargos públicos. El expresidente también enfrentará otro juicio en julio de este año por el supuesto blanqueo de sobornos pagados por la consultora brasileña Odebrecht. Y cerramos en el sur de Islandia con imágenes que le resultarán quizás familiares. Se trata de la segunda erupción volcánica en la península de Reykjanes, en lo que va de año 2024. La primera fue el 14 de enero y duró un par de días y la situación obligó a evacuar a 4.000 personas de la zona. Sin embargo, en este caso, las autoridades señalan que no hay peligro inmediato para los habitantes de Grindavik. Con estas imágenes llegamos al final de esta edición informativa, pero sigan con nosotros, enseguida regresamos.